Información en vivo desde Palacio de Gobierno y el Enviado Especial de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Cristian Salazar se ha retirado luego de sostener una reunión por casi dos horas con la Presidenta de la República, Dina Boluarte, en el marco de las protestas que se vienen generando a nivel nacional y la denominada toma de Lima. Sin embargo, no ha brindado declaraciones a los medios de comunicación sobre lo que se ha abordado con la Jefa de Estado. Sin embargo, es importante precisar que se ha redoblado la seguridad en el perímetro de Palacio de Gobierno. Además, que se han enrejado las calles aledañas a la Casa de Pizarro, se ha restringido el tránsito peatonal y vehicular como medida de seguridad, ya que recordemos, muchos de los manifestantes tienen como punto final intentar llegar a Palacio de Gobierno, pues están pidiendo la renuncia de la Presidenta de la República, Dina Boluarte. Con esta información o cualquier pronunciamiento desde Palacio de Gobierno, vamos a ampliar más adelante. Éxitosa Perú en Lima 95.5.